¡Muy buenas a todos y a todas! Y bienvenidos, bienvenidas a este canal de Youtube llamado Raíces y Frutos Dedicado al jazz del siglo XXI y echando de vez en cuando la vista atrás hacia finales del siglo XX Con una retrospectiva llamada The Jazz Rap Files que publicaré de vez en cuando ¿Por qué me he decidido a mutar este canal de One Day One Tape? Que era el nombre que tenía antes, donde hacía análisis, críticas y reseñas de discos de la Black Music De la parte más contemporánea, Hip Hop, New Soul, New Jazz, a Raíces y Frutos Por el simple hecho de que el jazz del siglo XXI me tiene completamente enganchado Bueno, el jazz de todas las épocas en realidad, pero esta nueva ola del jazz, como digo, me tiene enganchado Deboro todos los discos, me encanta y creo que todo lo que aprendo merece ser enseñado Así que arrancamos aquí en Raíces y Frutos y vamos a hacerlo con un disco que a mí me encanta Y que creo que es un disco muy digno para empezar este canal, esta nueva andadura en este canal Para empezar, seamos realistas Si tienes el nombre de un dios, el artista del que hablamos hoy se llama Ravi y su apellido es Coltrane Ravi es el nombre que recibe Surya, que es la deidad que representa al sol en el hinduismo Si además tu apellido es Coltrane y tu nombre no es John Coltrane Y vas a tocar el saxo tenor igual que tu viejo, probablemente la gente quiera saber de qué va eso Ravi Coltrane nunca ha pretendido negociar con el legado de su familia Pagó sus cuotas como Sideman, ha estado como Sideman en muchos discos Y su trabajo como frontman ha mostrado un avance constante en su estilo de interpretación personal y como compositor No suena como su padre y si su apellido fuera otro de él simplemente se diría que es un buen músico Sin embargo, en el año 2010 hubo una emoción más que palpable cuando se anunció que el más pequeño de los Coltrane Iba a fichar ni más ni menos que por Blue Note Incluso el New York Times publicó un artículo sobre Spirit Fiction, que es el disco del que hablamos hoy No sobre música, sino sobre música que todavía no se había hecho Ravi Coltrane en Blue Note fue una rareza dentro del jazz porque hizo mucho ruido incluso antes de haber publicado su trabajo Spirit Fiction fue y es un éxito espectacular Ravi Coltrane llegó a un nuevo nivel de excelencia compositiva e interpretativa Y a pesar de usar una combinación de dos bandas separadas en el disco Hay una cohesión y una homogeneidad que hace que suene como si el disco lo hubiera hecho una sola banda Con un registro tenso, las notas de Ravi Coltrane se entrelazan en un tejido muy complejo Las canciones oscilan entre una improvisación sin ningún tipo de complejos y unas melodías muy elaboradas Que además, y esto es muy importante, nunca suenan desconectadas entre sí La consistencia del sonido robusto y a la vez suave de Ravi Coltrane, firme y limpio, lo une todo en una coherencia muy sólida Creo que con Spirit Fiction, Ravi Coltrane alcanzó un nuevo nivel de realización musical a nivel personal Spirit Fiction es una actuación muy bien aceitada de un elenco que tiene una afinidad obvia y que se ve por su líder Y el talento para llevar a cabo esta misión con total éxito El apellido Coltrane puede evocar nostalgia por una leyenda, pero con este disco también significa algo más En definitiva, Coltrane, un gran player tocando con una gran banda, perdón, con dos grandes bandas Definitivamente el jazz del siglo XXI necesita más discos como este Y hasta aquí el primer vídeo de Raíces y Frutos, nuestra inauguración en el canal hablando de Ravi Coltrane y su Spirit Fiction Os dejo aquí abajo y siempre os dejaré aquí abajo información, enlaces al disco, enlaces a vídeos relacionados con este disco y con este artista Y si os ha gustado, pues solo tenéis que darle a like y suscribiros Y si no os gusta, pues le deis a dislike, que para algo está ahí el botoncito Nos vemos la próxima semana aquí en Raíces y Frutos Seguimos hablando del jazz del siglo XXI Espero que os guste este disco Sed buenos, sed buenas, disfrutad mucho del jazz Un abrazo, paz